Amigos y amigas de la vida en California, acompáñenme hoy, vamos a ir a comprar unos calzones, unos boxers y unas chanclas porque ya tenía dos años con ella y están bien madreadas, así que vamos a comprar unas chanclas y vamos a comprar unos boxers, voy a comprar entre 4 y 5 boxers, vamos a ver cuánto gastamos, así que acompáñenme a la tienda de los mexicanos, a la tienda de los mexicanos, Bueno amigos, pues ya llegamos a la tienda, esta es la tienda, así que vamos a meter, pues ya entramos, miren, como hay gente comprando ropa, está don Carlos, vamos a saludarlo, Carlitos, ¿cómo está? ¿qué dice el hombre? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿todo bien? Bueno, pues Carlitos es una persona que tiene un negocio de vegos, me han visto muchas veces desayunar ahí a mí, a Maggie, hace unas semanas estuve platicando con mi amigo Alejandro, fuimos a desayunar ahí, tuve un pequeño problema con él en su compañía, pero bendito Dios ya se arregló, así que le mandamos un saludo a los vegos shirt de aquí de Costa Mesa, California. Yo soy large, vamos a ver si encontramos unos para mí que me gusten, entonces están en 4 dólares, American Airlines, no, esos no me gustan, esos tampoco, estos están curaditos, a ver cuántos salen estos, a ver si tienen el precio por aquí, no lo tienen, pero si me gusta, yo pienso que este es uno de los que me voy a llevar, y esos también se ve bien, 2 por 5.99, y esos también están 2 por 5.99, y me voy a llevar estos, estos rojos, esos son los que voy a comprar, entonces ya tenemos aquí, 5.99 y 5.99, y estos rojos no sé cuántos salen, ya son 12 dólares, vamos a checar para acá los huarachis, o las chanclas, ya tengo tiempo sin comprarme unos, bueno pues yo soy del SAI número 11, están estas, están estas que están aquí, están estas también, también, estas pumas son número 12, son número 12, estas pumas son 11, y estas filas, también, están en 9, vamos a ver cuál, estos son del 10, estos son del 10, aquí nos llevamos, esto me queda un poquito apretada, están muy cómodas, están muy cómodas, están muy cómodas, vamos a ver estas, espumas, están como muy rígidas, muy duras, otras pumas, estas son número 12, más amplitas, están muy duras, estas están chingonas, estas me gustan, bien, piense que, me han recomendado mucho, estos guarachis, mucho, para trabajar, para trabajar, dicen que son muy buenos, pero no les tengo mucha confianza, dicen que son muy buenos, de hecho, mi manager tiene unos, no sé, se ven muy cómodos, pero no, no me llaman la atención, aquí llevo ya mis calzones, pero como ustedes saben, soy amante, de las gorritas, me gustan, me gustan mucho las gorras, pero, no, no sé si llevarme alguna, mira esa está padre, esta es de los de Houston, en roja, 35, una blanca, no sé, no está padre, no se me vea esta, chequenla, está padre, me gusta el color, sin una, está chingona, está chingona, perra, está perroncísimo, chingona, por eso no me gusta venir a comprar, porque siempre agarro cosas demás, me hace falta también una cazuela, miren, y cada vez que vengo, pues siempre trato de llevarme lo que más ocupo, en esta ocasión venía por esto, y voy a llevarme más cosas, así es esto, vienes y te gusta, y te gusta, y te lo quieres llevar, pero, creo que me voy a llevar una cazuela, una cazuela si la necesito, ya la que tengo ya está un poco usada, así que, vamos a ver si le vamos una, cuando nos íbamos a imaginar esto, el gel, por millones, y cubrebocas, nunca pensé, y vamos a pagar, a ver cuánto gastamos, está teniendo Rita, de dónde es esta Rita, Ecuador, ecuatoriana, acabo de mandar 50 dólares, a un ganador de mi canal de YouTube, a Ecuador, fíjense, si, si lo mandamos para allá, $28, $40, $40, $40, ahí está el ticket, amigos, amigos y amigas, la verdad, quería comprarme la cazuela, pero, había una, yo pienso que ya está muy escogida, vamos a esperarnos unas semanas más, a ver el día que descanse, vamos a echarnos otra vez la vuelta, y aquí tengo, lo que compré, así que, vamos a ver qué fue lo que compramos, fueron $40 dólares, este, no agarré los calzones de Mickey Mouse, los cambié mejor por la gorra, este, yo pienso que con cuatro boxers, que tenga, extra más, lo voy a hacer, así que vamos a ver, qué es lo que compré, qué fue lo que compramos, $40 dólares, aquí está, mire el ticket, $40 dólares, ahí están, ahí están, vamos a ver qué fue lo que compramos, la verdad, sí necesito mucho esto, aquí están, mire, estos me gustaron mucho, están muy confortables, y, o sea, ahí están, qué más, la gorrita, miren, la gorrita, aquí está, la gorrita, esta me gustó mucho, me gustó el color, lo dorado, el contraste, me gustó, me gustó, me quedó bien, y, los boxers, aquí están, miren, los boxers Reebok, aquí están, estos me costaron $5.99, fueron dos, fueron cuatro, así que, con esta la armo, así que, aquí está, miren, está, también, estos me costaron $5.99, bueno, pues, venimos a comprar esto, espero les haya gustado el video, es algo, de mí, algo que, a veces ustedes no ven, siempre vengo y les grabo videos, para que vean precios, o, o de lugares donde ando, pero nunca había comprado algo así como para mí, así que, espero les haya gustado el video, compártanlo, y muchas gracias por darle like, por darle me gusta, por suscribirte a mi canal, y si tienes algún comentario que hacer, hazlo aquí abajo, así que, muchas gracias, y esta es La Vida en California, seguimos por más.